Bien, ya lo tengo. Bueno, este cliente tiene prisa, pero ya estás ocupada haciendo muchas otras cosas. Disculpa, ¿dónde trabajo? En la copiadora. Claro, ya lo tengo. Le dices que espere un minuto, pero sigue tocando la campana diciendo, señorita, señorita... Señorita, señorita... Hola, querido cliente, ¿puedo ayudarle? Eso depende. ¿Qué piensas hacer el resto de tu vida? Bueno, pensaba trabajar aquí hasta averiguar lo que realmente quiero hacer o regresar a la universidad. Deja eso y cásate conmigo. ¡Ay, pero cliente! Di que sí. Sí, sí, sería la señora cliente. ¡No! 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 ¡Gracias!